Soy de fuerza, me han comprado y soy de Culiacán Me gusta de luz y las viejas, las armas creen a la velocidad Siempre me partió por la calle, me gusta la paz y en el metal No traigo el motor a mí, no te doy animado, me gusta ganar Tremenda me quiere interrumpar y escuchar sus gustos, voy de masacrar Nunca paseamos prelitas por el ritmo y perla van a escuchar Los astros, los rujos, los dejen de mirar, no quieren ser de brotar Hoy tengo una vida, yo no tengo ninguno para trazar Creo que vamos empezando, me he recatado de platicar Mi baile me está enterado, ni me he encontrado, ni me he fundido igual No sabe chiquita malo, no he recatado, ni me he ganado No puedo hacer falta de cambio, mi camarón se queda atrás Y así suena el caliente del activo viejo, remáquenle viejo Quisiera pedir la levanta, le doy mil palabras, perder o ganar Hoy tengo un corbeta arreglado, nadie me ha ganado, no quiere ganar Pues si quieres desesperar, nos vamos para ranchos para platicar Me gozo de mucho, pero con los extranjeros me fui a noventar Agradezco la invitación y me gusta la lección y como me ha tratado Llevamos saludos a bajar, música levanta para festejarlo Quiero conocer aquí el carro, un patenciado que me va a ganar O pronto llegamos acá, cuando el arreglado me puso a pensar Le tomaré la palabra, me la levanta, me la mostrar Ustedes dicen cuando y cuando nos arreglamos para empezar Le comienzan los motores revoluciones para empezar Lo de soltar el cambio, que en la parte se queda atrás ... ... ... ... ... ...